de 2014. Y los animadores del Festival de Viña del Mar ya están en la Ciudad Jardín realizando los últimos detalles a solo días de que comience esta gran fiesta musical. Mientras en Santiago una de las bandas más esperadas del certamen ensaya a diario para entregar el mejor espectáculo. A exactamente seis noches de la primera jornada del Festival de Viña del Mar ya se siente el ambiente. Beto Cuevas demuestra estar listo para pisar el escenario de la quinta al mando de la ley. Tras ocho años de ausencia este grupo emblemático se reencuentra en Viña para estar en la cuarta noche del certamen. Estamos contentos de estar juntos y de tocar, pero estamos también trabajando con mucha conciencia, con mucha seriedad, viendo canción por canción, viendo detallitos, de repente haciendo arreglos, pero pasándola bien finalmente porque esa es la idea. Es que en Viña se pasa bien. Los animadores llegaron hasta la quinta región iniciando sus actividades festivaleras de manera solidaria con niños del sanatorio marítimo y jóvenes de un comité de allegados. Picarón, como siempre, mire nomás en qué andaba Rafa Araneda. Pero es pura agüita, ¿eh? Es pura agüita, si es mineral. Entre tanta sandía, hamburguesa y melón con vino, no sabemos cómo va a entrar ese traje elegante que tiene preparado para la primera noche. Ella, en cambio, se llena, pero con el amor de los niños del sanatorio marítimo. Mento para distraerse tras haber visitado el escenario más importante de Chile. Y fue lindo, la verdad que está preciosa la Quinta Brecara con un escenario increíble, un juego de luces de pantalla que va a sorprender a todo Chile y al mundo entero, por supuesto, especialmente a Latinoamérica. Y emocionada, ansiosa, ya cada día es un día mero. Y es la misma sensación que tienen ellos. Más maduros, dicen, sin problemas de ego, llegan a Viña con sorpresas musicales como su nuevo single, Olvidar, y la compañía del histórico ex bajista de Soasterio, Zeta Osio. Es un súper músico, un súper bajista, y le está inyectando un nuevo sonido al grupo también. Entonces, eso es lo bueno de ir siempre con la ley. La ley creo que es un grupo que ha siempre ido como en esa constante evolución y siempre va cambiando su sonido. Van a pasar cosas muy interesantes sobre el escenario este año. Están ultra felices de estar en Chile y comenzando una gira por América Latina que tendrá como primera parada la mismísima Quinta. Para ellos, ese es el lugar ideal. Me parece que es un muy lindo lugar para reencontrarse con un público que no vemos hace mucho tiempo como grupo. Vamos a cantar muchas canciones que son éxitos, porque a lo largo de nuestra carrera acumulamos muchas de esas. Entonces, queremos que la gente la pase bien. Queremos que la gente disfrute, recuerde, se vaya para atrás en el tiempo, y tendremos algunas sorpresitas por ahí que no se las vamos a contar. Así se vive el Festival de Festivales a solo días de que comience el espectáculo.